Hace unos minutos, Fitch Ratings, esta compañía que emite calificaciones de deuda soberana, ya colocó a Grecia a un pelito del territorio chatarra, es decir, donde los países ya no pagan, lo cual es muy doloroso, por supuesto, porque para obtener financiamiento lo tienen que poner, pues nadie les presta básicamente, y si alguien les presta lo hace a una tasa muy elevada, lo cual en la situación actual de Grecia, pues la pone en una situación realmente desesperada.